En la tarde de hoy nos hemos reunido junto al Consejo Provincial del Partido Justicialista como también con los presidentes de los partidos integrantes del Frente de Todos. Es una reunión excelente, sumamente positiva, porque hemos logrado que todos los que componemos el Frente de Todos de la provincia de Mendoza tengamos una idea concreta sobre el presupuesto. Todos estamos muy contentos por la iniciativa. El Partido Justicialista ha presentado un presupuesto alternativo que incluye todas las obras que la provincia necesita. Sin ningún tipo de endeudamiento y mucho menos en moneda extranjera. Se ha resuelto tener como alternativa el proyecto del presupuesto que presentó el peronismo en sus dos bloques, donde ha habido acuerdo total. No al endeudamiento y no al endeudamiento en dólares. Esto no trae crecimiento ni trae mejor. Para tratar de mantener todo el proyecto nacional y popular desde Mendoza apostando a la unidad del peronismo y del pueblo mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!